buenos días y bienvenido una vez más a búsqueda 2021 hoy es el día número 13 y hoy nuestro enfoque es la palabra carácter sabes a través de toda esta jornada hemos empezamos hablando de cosas que tienen que trabajar para nosotros vamos con el arrepentimiento y luego la restauración y el gozo la paz hoy hoy vamos a darle un poquito de vuelta y vamos a hacer nuestro enfoque no tanto nosotros sino lo que Dios quiere hacer nosotros para ayudar a los demás hoy vamos a hablar del carácter porque el carácter es la clave para poder ser un instrumento de transformación en nuestro mundo mira la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 1 del 5 al 8 dice precisamente por eso esfuércense esto implica que tenemos que hacer algo intencionalmente esfuércense por añadir o crecer o madurar dice añadir a su fe virtud a su virtud entendimiento a su entendimiento dominio propio al dominio propio constancia o sea fidelidad a la constancia devoción a Dios si a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor checa dice porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos viste dice que si estas cualidades abundan en nosotros vamos a poder conocer mejor a Dios y también vamos a evitar el gran riesgo de vivir una vida donde somos inútiles para el reino de Dios e improductivos para avanzar su reino no sé tú pero en Radiante sabemos esto queremos ayudar a todas las personas a conocer a Dios a encontrar libertad a descubrir a descubrir propósito y a marcar una diferencia en este mundo hacia la eternidad pero sabes sin desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas es imposible poder ser fructíferos o útiles en las manos de Dios por eso tal vez nuestra oración nuestro anhelo debería de ser Señor por favor desarrolla tu carácter en nosotros sabes esto es algo que es contracultural porque porque la mayor parte de este planeta no está buscando desarrollar el carácter de Dios pero los seguidores de Cristo tenemos ese llamado de crecer en el conocimiento de Dios crecer en su carácter y ver que él desarrolle su fruto en nosotros que puede impactar a la eternidad en el nombre de Jesús padre gracias por esta oportunidad de entrar a tu palabra gracias porque nos enseñas cómo deseas crecer nuestras vidas y crecer tu carácter en nosotros para hacer una diferencia para marcar la eternidad en el nombre de Jesús amén realmente tiene un excelente día y sigamos creciendo en su carácter súgrito 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 Gracias.